Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Cristina y les acompaño desde la hermosa ciudad de Bucaramanga. Doy gracias a Dios por permitirme compartir con ustedes un tema muy hermoso que lo he titulado Los hijos, un encargo divino, cinco compromisos para protegerlos. De igual manera agradezco también al ministerio El Poder de la Madre que ora por la invitación. Estuve por ahí buscando una cita o un párrafo para poder colocar como plataforma de este tema y encontré en el libro de la escritora cristiana Elena de Guay, Conducción del Niño, en la página 449. Encontré lo siguiente, cuán ferviente y perseverante trabaja el artista para transferir al lienzo una perfecta semejanza de su modelo y cuán diligentemente cincela y esculpe el escultor la piedra para que tome la forma del modelo que sigue. Así también los padres debieran trabajar para dar forma, pulir y refinar a sus hijos de acuerdo con el modelo dado a ellos en Cristo Jesús. Así como el paciente artista estudia y trabaja y forma planes para hacer perfectos los resultados de su obra, así los padres debieran considerar tiempo bien invertido el que es ocupado en preparar a los hijos para vidas útiles y en capacitarlos para el reino inmortal. El trabajo del artista es pequeño y sin importancia comparado con el del padre. El primero trabaja con material inerte, con el cual produce formas bellas, pero el segundo trata con un ser humano cuya vida puede ser moldeada para bien o para mal, para bendecir a la humanidad o para amartecirla, para salir a las tinieblas o para vivir para siempre en un mundo futuro sin pecado. Mira qué importante este texto, porque de él podemos rescatar muchas cosas importantes y la más significativa para mí es aquella que dice que nosotros podemos moldear el carácter de nuestros hijos. ¿Cómo estás tú, apreciado padre, apreciada madre, moldeando el carácter de tus hijos? ¿Cómo estás tú ayudando para que esos hijos que Dios nos ha dado, que son un regalo o un encargo divino, puedan vivir de la mejor manera en este mundo? Para nadie es un secreto que no es fácil criar hijos en un siglo tan complejo, donde los valores se han perdido y la ética familiar se ha menospreciado. A lo bueno le llamamos malo y a lo malo se le llama bueno. Por eso, hoy más que nunca, se hace necesario que como padres nos levantemos a escribir una historia diferente en la vida de nuestros hijos, que los lleve a hacer la diferencia en esta generación. Saben, la tarea no es sencilla, pero tampoco es imposible. Por ahí uno escucha decir a muchos padres, criar hijos para el reino de los cielos es bastante difícil. Pero saben, si hacemos ese trabajo solos, va a ser un trabajo muy arduo e imposible. Pero si pedimos la dirección divina, entonces la cosa es diferente. Así que, mis apreciados, no podemos rendirnos tan fácilmente, ni creer que se han perdido ya las grandes batallas a favor de la familia, a favor de la vida y del matrimonio. El ataque de las grandes batallas a favor de la familia, aún estamos a tiempo para luchar por ellas, para que podamos construir hogares donde pueda morar una atmósfera de paz y de armonía. Y sabemos que este ataque muy pronto pasará, pero lo que no podemos olvidar es que las consecuencias quedan allí. Allí hay consecuencias. Y por eso es importante que nosotros podamos direccionar a nuestros hijos de una manera positiva. Por eso, mis apreciados, nosotros como padres, como cuidadores, no podemos olvidar que somos los primeros responsables y los que debemos marcar el derrotero en la vida de nuestros hijos. No permitiendo que terceras personas usurpen ese privilegio que Dios nos ha dado como padres. Yo sé que muchas veces las mamitas deben dejar a sus hijos al cuidado de terceras personas. Pero, ¿qué privilegio es que nos da Dios cuando nosotras, como madres, podemos guiar a nuestros hijos, podemos instruirlos y que no sean otras personas? Definitivamente, inspirar, educar y formar a nuestros hijos, a los más pequeños, es nuestra responsabilidad y es nuestro privilegio. Saben, Dios me ha honrado con el privilegio de ser madre de dos hijos, Cristian Camilo y Laura Sofía. Y mi vida, con la llegada de ellos, cambió para siempre. Porque de disfrutar de pronto, de vivo disfrutar de llegar a casa, de compartir con mi esposo, de disfrutar del trabajo, ahora todo cambió. Porque nosotros, cuando yo me casé con mi esposo, hablamos acerca de qué pasaría cuando llegaran los hijos al hogar. Y los dos estuvimos de acuerdo en que yo, tan pronto, quedara embarazada y tuviera mi hijo, pues, renunciaría al trabajo. Fue ese el trabajo que tuviese. Iba a renunciar porque siempre he pensado que nadie me iba a privar del privilegio o de la oportunidad de ver a mis hijos crecer, de educarlos, de formarlos. Y así fue. Así que yo le dije a mi esposo, bueno, Dios nos permitirá que su trabajo, el trabajo de mi esposo, mi esposo es pastor de la iglesia dentista, que ese trabajo bien administrado nos alcance para todos. Y así ha sido, mis apreciadas. Así ha sido. Yo he trabajado, pues, tuve la oportunidad, digo, el privilegio de trabajar en nuestras instituciones educativas. Y he trabajado, ya ahorita estoy en casa y haciendo otros trabajos diferentes, pero cuando trabajé, trataba de hacerlo en los horarios donde mis hijos estaban estudiando. Así que mis hijos estudiaban en la jornada de la mañana, yo trabajaba en la jornada de la mañana, y ya en la tarde me encontraba en casa con ellos. Eso es muy bonito, eso es un privilegio que nadie le puede robar a las mamitas. A veces creemos que por el trabajo, porque necesitamos dinero, porque no nos va a alcanzar, porque queremos darnos ciertos privilegios, pero a costa de que estamos sacrificando la educación de nuestros hijos. Porque cuando la madre tiene la fortuna de estar con ellos, los hogares son diferentes. No digo que son perfectos, pero sí marcan la diferencia. Yo tengo la convicción de que nuestros hijos son un encargo divino. Así son, ¿cierto? Un encargo divino. Y de que nacemos para marcar generaciones a través de nuestros hijos. Por eso le pido a Dios cada día que junto con mi esposo, Reinaldo, podamos construir experiencias significativas en nuestros hijos, que trasciendan también, que trasciendan así hacia espacios diferentes en el tiempo y los ayude a influenciar en esa generación que ellos también formarán con un mensaje de esperanza y conocimiento en Dios, que es lo más importante, que ellos aprendan a conocer de ese Dios maravilloso. Bueno, yo les hablé que íbamos a hablar sobre cinco principios importantes para cuidar a nuestros hijos, que nos ayudarán y nos capacitarán cada día para poder formar un carácter a nuestros hijos que llevarán al cielo. Son principios y son compromisos que vamos a hacer. El primer compromiso o el primer principio es establecer prioridades. Así es, apreciados papitos. Vamos a establecer prioridades. Y en esa de establecer prioridades, nuestra primera prioridad debe ser Dios. Y pues no me lo crean a mí. Créanselo a la Biblia. Porque en las Escrituras encontramos en el Evangelio de San Mateo, Mateo capítulo 22, el versículo 36, encontramos allí una pregunta, una pregunta que le hiciera un importante dirigente de la ley. Él preguntó, le preguntó a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Eso le preguntó a Jesús, un intérprete de la ley. Y saben, Jesús, ¿qué respondió? No respondió, ama a tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. No, él no respondió así. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a ese intérprete de la ley? Jesús le dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo en importancia es este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Básicamente, lo que Jesús está diciendo es esto, Dios es tu uno. Haz que realmente Dios sea tu uno, no tu cónyuge ni tus hijos. Siempre voy a buscar al uno junto con mi dos o con mi tres. Conozco matrimonios que realmente convierten a Dios en su uno, pero entonces ponen a alguien que no es su pareja ni sus hijos en el número dos. Por ejemplo, los amigos. Le dan mucha más importancia a los amigos que al hogar. ¿Y qué decís del trabajo? A veces nos convertimos en esclavos del trabajo. Entonces ya el dos no viene a ser la familia, sino viene a ser el trabajo. Y hay muchos otros factores. A veces la tecnología también nos convierte en esclavos. Nosotros nos constituimos en esclavos a veces de la tecnología y llegamos y entonces nos vamos a los dispositivos, a la televisión, en fin, y nos desconectamos de nuestra familia. Sin embargo, la única combinación que funciona en la familia es hacer de Dios el uno y de nuestra familia el dos. Mira, cuando nuestros hijos ven que nosotros le damos ese lugar, ese primer lugar a Dios, ellos por precepto y por ejemplo, ellos van también a seguir esas pautas en los hogares que ellos también construyan. No olviden, por favor, el culto en familia, el culto matutino, el culto despertino. Es muy importante que como familia nos reunamos para agradecer a Dios y para colocar el día a día bajo su cuidado y bajo su protección. Así que vamos a hacer de Dios el número uno. Vamos a establecer prioridades. Y eso es algo que va a trascender en los hogares también de ellos. Segundo, respeta tus votos matrimoniales. Los votos matrimoniales son las promesas con las que se sella el compromiso adquirido. Representa la voluntad de estar unidos, el respeto y el amor, aún en situaciones difíciles o adversas. Que nuestros hijos puedan ver, puedan evidenciar el amor, el respeto y que se cumpla aquella frase que hace referencia al hogar como un pedacito de cielo en la tierra. Prometimos amar, prometimos amar y estar con nuestra pareja, con nuestro cónyuge en la adversidad, en la escasez, en la enfermedad. Pero qué fácil, muchas veces, con qué facilidad podemos olvidar aquellos votos matrimoniales para dar muchas veces paso a la renuncia, a la falta de empatía con ese ser amado. Es importante, entonces, que nuestros hijos vean que en ese hogar, en ese pedacito de cielo que estamos construyendo acá en la tierra, los hijos puedan sentirse seguros, amados y protegidos. Eso es muy importante para ese desarrollo del carácter de nuestros hijos, de su autoestima y de cómo ellos van a desarrollarse con los demás, con las relaciones interpersonales. Tercero, necesitamos hablarles con firmeza, pero con amor. Necesitamos hablarles con firmeza, pero con amor. El amor comienza, o debe comenzar en el hogar. Para mí, el amor significan mis padres, mis hermanos, mi esposo, mis hijos, mis amigos, mi iglesia. ¿Sabes? Sin ellos, yo aún estaría buscando el amor. Y es el amor una de las palabras más importantes de nuestro idioma español. Pero también, muchas veces, la más confusa y difícil de definir. La psicología ha llegado a la conclusión de que la necesidad de sentirse amado, y de sentirse amado, de amar y ser amado, es una necesidad emocional primaria del ser humano. Así que es muy importante que nosotros lleguemos a casa y encontremos esa persona que nos abraza, que nos brinda ese calor. Nuestros hijos deben ver eso. Es importante que ellos lleguen a ese pedacito de cielo y puedan encontrar allí ese calor humano. Entonces, necesitamos amor antes de que nos enamorasen, ¿cierto? Y lo necesitamos mientras vivamos. Así que ese amor va a ser muy importante. Por lo tanto, mis apreciadas madres, necesitamos estar impregnadas de amor al comunicarnos con nuestros hijos, al recibirlos. Muchas veces utilizamos palabras que no son las adecuadas para ellos. Lastimosamente, con las personas que nosotros más amamos, las que tenemos más cerca de nosotros, que es nuestro prójimo, ¿cierto? Son a veces las que más lastimamos y herimos. Muchas veces estamos mencionándoles palabras a nuestros hijos como, ay, es que mi hijo es muy tímido, es que mi hijo es retraído y delante de ellos. Es que mi hijo es egoísta, es poco atlético, no coordina muy bien. Y muchas otras palabras. Esas palabras, mis apreciadas madres, son limitantes. Tales comentarios pueden o no persistir en el tiempo. Y la conducta del niño puede entonces depender de la frecuencia con que sean repetidas esas palabras. Entonces, es mejor evitar esas palabras. Cuando el niño no quiera compartir su juguete con el amiguito, no le vamos a decir, ay, Juanito, es que tú eres un egoísta, ¿por qué no compartes el juguete con tu amiguito? No, esas no son las palabras que vamos a utilizar. Vamos a mencionar mejor qué bonito sería que tú compartieras ese juguete, porque así, cuando tú vayas a la casa de tu amiguito, él también va a compartir esos juguetes de él. ¿Qué palabras o frases utilizas para referirte a tus hijos? ¿Cuáles son las palabras que tú les dices? Me gusta mucho la siguiente frase. Una frase escrita por Johann Wolfram. Wolfram dice así, Si tratas a un individuo de acuerdo con lo que él es, seguirá siendo él mismo. Pero si lo tratas de acuerdo con lo que puedes llegar a ser, se convertirá en la mejor persona posible. ¿Cómo les parece? Qué linda frase. ¿Cómo necesitamos entonces hablarle a nuestros hijos? Entonces, necesitamos hablarles de una manera positiva. En el caso de los niños, si ustedes tienen niños pequeños, existe una fuerte relación entre la conversación que sostengamos con nuestros hijos y el aprendizaje. Entonces, muchas veces, nosotros por el tiempo, por nuestras ocupaciones, tenemos al niño de preescolar que le han dejado como tarea aprenderse el abecedario. Un ejemplo. Entonces, nosotros le colocamos ahí las litricas y apréndete el abecedario o se las repetimos. Pero, ¿saben? Sostener conversaciones con nuestros hijos es mucho más importante, si valga la redundancia. Los hace desarrollar un cúmulo de habilidades que después necesitarán para ser exitosos en la vida. Entonces, cuando tú te dedicas tiempo a tu hijo para hablar, para conversar, es muy importante esa parte en el aprendizaje. Ya que no se trata únicamente de saber elegir las palabras. Cuando hablamos, es muy importante que nosotros utilicemos un lenguaje muy positivo, sino de aprender a comunicarnos, de modo que construyamos relaciones en lugar de crear muros, muros que nos separan. Cuarto, trata a tus hijos como a un empleo. Ustedes dirán, Cristina, ¿qué es eso? Trata a tus hijos como a un empleo. Esa es la cuarta. ¿Sí es la cuarta? Sí. Trata a tus hijos como a un empleo. ¿Saben? Educar a los hijos es un trabajo duro y harto. ¿Cómo es nuestro trabajo? En nuestro trabajo hay que sudarla, hay que madrugar, hay que cumplir horarios, hay que trabajar horas extras. Por eso es muy importante poner todo el esfuerzo en la crianza de nuestros hijos, en el acompañamiento, como si tú estuvieras o quisieras escalar una pirámide corporativa, como si tú quisieras ascender. Trabaja en las dificultades, tolera aquellas pequeñas molestias y si es necesario, trabaja horas extras. ¿Con qué facilidad tiramos la toalla referente a la disciplina de nuestros hijos? Nos cansamos demasiado rápido y nos dedicamos y no dedicamos entonces ese tiempo de calidad requerido para la familia. Con cuánta facilidad a veces un padre o una madre le dan lo que el hijo está pidiendo para decir, quiero quitarme de encima ese sonsonete o eso que está pidiendo, pero no le explica que eso que está pidiendo de pronto no le sirve o no es conveniente o no es el momento adecuado. Entonces necesitamos trabajar, trabajar en el hogar. Hay que madrugar para trabajar. ¿Por qué no lo hacemos entonces para hacer el culto en familia? Porque decimos no hay tiempo. Uf, nuestra agenda está apretada, pero para el trabajo entonces sí sacamos tiempo. No les estoy diciendo que no sean responsables con el trabajo, pero si somos muy eficientes en el trabajo, necesitamos ser también muy eficientes con nuestra familia. Recordemos que cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, no nos va a preguntar dónde está tu trabajo o nos va a felicitar por todos aquellos títulos, aquellas cosas que hicimos. Nuestra pregunta a la cual tenemos que responder, nuestra respuesta a la pregunta que el Señor nos hará es, ¿dónde está la Grey que te di? Tu hermosa Grey. Y el último, el último, aunque hay muchos más, pero yo quise compartir estos cinco compromisos. Sean los mejores amigos. Sean los mejores amigos. Y aquí, en esta parte, pues, no es tan fácil, ¿cierto? ser amigos de nuestros hijos porque es que a veces los amigos son como los alcahuetas de ellos y nosotros no podemos ser alcahuetas de nuestros hijos. Así que son estos amigos que vamos a ser de nuestros hijos son aquellos que están en las buenas y en las malas, que comprenden las situaciones con las que ellos están atravesando, que nuestros hijos tengan confianza de poder acercarse a nosotros. Eso es el amigo que ellos sientan que tienen apoyo y que cuando ellos caen, nuestra mano está para alimentarse. ¿saben? ¿será presente qué? No hemos llegado a la meta. Simplemente seguimos el camino descubriendo nuevas formas, nuevas formas para cada día mejorar. Por eso es que se ha creado y con ese propósito se ha creado este ministerio del poder de la madre que ora, para que podamos tener un mejor conocimiento cada día, para que Dios nos ayude en ese papel tan importante como es el de ser padres. No olvidemos que estamos cada día en ese aprendizaje. Y lo más importante que necesitamos nunca olvidar es que no estamos solos. Dios nos acompaña. ¿Y sabe qué dice Ecclesiastes capítulo 4 y versículo 12? Cordón de tres dobleces no se rompe con facilidad. ¿Cuáles son esos tres dobleces? Ese cordón, bueno, Dios en primer lugar, nosotros como Padre y nuestros hijos, unidos. Unidos trabajando con un solo propósito. Propósito, con el propósito de llevar a nuestros hijos al reino de los cielos. De que nuestros hijos puedan estar allí disfrutando, disfrutando de esa atmósfera celestial. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos ayude cada día a poder ser esos padres que estamos aprendiendo. No somos padres perfectos, pero que Dios nos ayude a poder aprender cada día, a poder dedicar tiempo para ellos. Y quiero terminar con una oración. Quiero orar por cada uno de nuestros hijos, quienes tienen nietos, bisnietos, por nuestros sobrinos, por nuestros primos, por toda nuestra familia. Yo quiero orar por cada uno de ustedes. Así que, por favor, vamos a cerrar nuestros ojitos. Allí, allí donde nos encontramos, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar. Vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu amor inagotado. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús en rescate nuestro. Gracias por su obediencia, por esa obediencia perfecta hasta la muerte y muerte de la cruz, para que nosotros podamos tener vida. Te amamos, Señor, y te necesitamos. Ahora, como padres, nos presentamos delante de ti y nos presentamos con corazones contritos y humillados, pidiéndote perdón, Señor, para poder presentar a nuestros hijos con la convicción de que tú responderás de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Tómalos, Señor, transfórmalos, que sean apartados solo para ti, perteneciente a ese ejército santo y glorioso. Que tu palabra sea grabada en el corazón de nuestros hijos y que ellos puedan crecer con cuerpos sanos en la parte física, mental, espiritual y social para tu servicio. Que tu sangre preciosa los cubra y que sus vidas sean fructíferas, caminando todos los días de su vida como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Señor, lo dejamos en tus brazos de amor. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Gracias, mis apreciados amigos, hermanos, que están allí disfrutando en este espacio del poder de la madre que ora. Dios les bendiga y que cada día podamos disfrutar de ese privilegio maravilloso que Dios nos ha dado, el privilegio de ser partes.